digamos, le da algo a cambio, o para ver qué es lo que les parece que puede votar mejor, o simplemente para que la prensa no los moleste. Entonces empezamos a hacer público el nombre, empezamos a hacer público la cara de aquellos senadores que dijeron que iban a votar por el aborto. Lo empezamos a hacer a través de todas las redes, y hay una ventaja que tiene Facebook, por ejemplo, que uno puede publicar algo y hacerlo segmentado para la población de su provincia. Entonces, la situación que se vivió es que los senadores que habían dicho que iban a votar por el aborto, empezaron a ver que en su provincia absolutamente todo el mundo sabía de que él estaba impulsando el aborto. Entonces, la situación era realmente muy interesante porque lo mismo la gente, los amigos del colegio, qué sé yo, el trabajo, los familiares, la mamá, a veces los llamaba al senador y decía, vos vas a votar por el aborto. Entonces, al hacerlo tan público, lo que la gente hacía era decir, yo no lo voto nunca más, ni loco, y qué sé yo. Entonces, se ve una situación donde los políticos, a través de esta modalidad, empezaron a descubrir que votar aborto significa terminar con su propia carrera. Y realmente son muy poquitos los que están dispuestos a perder su carrera por el aborto. En el medio, la mayoría, puede que acepten el aborto porque políticamente les conviene, porque reciben presiones de su partido, pero no lo van a aceptar al punto de perder su carrera. Y eso realmente se notó porque en la última etapa, absolutamente los 8 senadores que estaban indecisos, uno por uno dijeron, no, yo estoy a favor de las dos vidas, a mí no me digan nada. Y así fue como finalmente se dio en la votación y se rechazó el proyecto en la etapa del Senado. Y no puedo dejar de mencionar algo que fue muy importante también y que se vivió por primera vez, que en paralelo con la votación en el Senado, en 16 países de Latinoamérica, incluyéndolos a ustedes, hubo manifestaciones a favor de las dos vidas, compañeros celestes, como los que acaban de repartir, en las embajadas y en los consulados de Argentina. Eso diplomáticamente funciona un montón. Por lo cual, algo que tenemos que aprender a hacer todos nosotros es unirnos como hermanos latinoamericanos atrás de una sola causa y que si tocan a uno, nos tocan a todos. Que si mañana es Venezuela o Costa Rica, todos nosotros vayamos a su embajada y digamos, no se metan con Venezuela, no se metan con Costa Rica. Bueno, y esos pañuelos que acaban de repartir, no son para regalar. Ah, sí, se los vamos a regalar. Bueno, les vamos a pedir algo a cambio. Nada es gratis en esta vida, ya lo saben. Les vamos a pedir que luego, luego del conversatorio, podamos ir todos afuera con el pañuelo y nos saquemos una foto porque queremos aprovechar a los seguidores que tienen más vida y a todas las redes sociales para que todo el mundo sepa que ahora Colombia tiene su propio lanzamiento del pañuelo celeste. Sí, es muy importante que ustedes también puedan tener un símbolo que los identifique como providas. En Argentina nosotros los llevamos en la muñeca, los llevamos en el cuello. Cuando vamos a la facultad o al colegio, los chicos lo ponen en las mochilas, en las carteras. Es un símbolo que realmente en estos últimos meses nos ha identificado un montón y nos ha ayudado también a sentirnos parte, a sentirnos identificados y ver que somos un montón, que estamos a favor de las dos vidas y que no estamos solos. Esta lucha que venimos dando, que en Argentina estos últimos meses se ha visto, pero que realmente en todo el mundo, en toda Latinoamérica, estamos convencidos que la mayoría somos providas, solo que no nos visibilizamos y no estamos todo el tiempo hablando de estos temas, pero somos una mayoría que muchas veces somos silenciosas y no nos mostramos y no nos estamos manifestando constantemente. Así que bueno, les regalamos estos pañuelos y queremos también que ustedes puedan hacer eco de esta iniciativa y que podamos, como se dice en Argentina, primerear con algo que nos representa a nivel, ahora ya no argentino, sino internacional. Y piensen por último que además de dar un mensaje cada vez que van con su pañuelo celeste en su mochila o moral, no sé cómo le dicen aquí, también es una oportunidad porque si ustedes chicos ven a una chica con un pañuelo celeste, bueno, puede ser un amor auténtico, piensen que se ahorran un montón de trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, como vimos ya tenemos un claro ejemplo de que sí se puede luchar por la vida, de que se puede decirle sí a la vida y que Colombia, vale cuestionarnos, un país tan católico y que de alguna u otra manera en algunos momentos o para algunas personas privan otros derechos, ¿cierto? Entonces creo que es también para repensar este tema. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Pamela Delgado, ella es de 40 días por la vida. Bueno, buenas tardes para todos. Finalmente pude porque estaba que me hablaba. Bueno, cuando la hermana Natalia me invitó a contar qué es 40 días por la vida, inevitablemente tuve que contar un poquito de cómo empezó eso en mi vida, porque es imposible obviar esa parte. Y quiero empezar contando como un poquito de mí antes, hace unos años cuando yo ya estaba caminando en la vida, pues el Señor ya lo conocía, sin embargo vivía todavía en el mundo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que en muchas ocasiones dedicamos más tiempo del necesario a vivir en el mundo, a olvidarnos que de pronto nuestra vida la podemos entregar a algo más grande. Y así pasaban muchos de mis días, viviendo como en esas actividades del mundo y después de una relación de muchos años que tuve un noviazgo, miren como Dios todo lo hace perfecto. No sé si les ha pasado, pero hay veces que uno no entiende por qué las situaciones de la vida suceden, esas situaciones que nos causan dolor, que el Señor tiene un plan perfecto y convierte eso que ha sido fuente de dolor en algo que se convierte en alegría. Y ese fue mi caso, llevaba muchos años caminando en la vida del Señor, ya conocía un grupo católico, me congregaba allí y tenía un novio con el que duré seis años, imagínense. Pero era una relación de esas tormentosas que está uno como entre contento, triste, como que es un dolor de cabeza y uno no sabe qué hacer y no sé qué tanto sabíamos vivir ese amor auténtico del que tanto nos hablan. Pero yo estaba muy enamorada, sin embargo, miren la carita que está dentro del corazón, ¿cómo está? Triste porque, pues esa relación se acabó y yo en medio de mi tristeza, pues el Señor es perfecto y lo que hizo fue tomarme a mí, que estaba como viviendo esa situación de tristeza de haber terminado una relación muy larga y lo que hizo conmigo fue despertarme. Y acá quiero traer como esta campaña de comunicación, yo sin haber tenido directamente la experiencia del aborto, lo que sí estaba era con mi corazón como que quedó vacío, quedó adolorido después de esa ruptura y preguntándole al Señor cuál era mi misión, porque queda uno como triste después de terminar una relación tan larga y yo le preguntaba, pero Señor, ¿para qué me quieres? Y de repente voy caminando por Transmilenio en Bogotá y me encuentro con esta campaña de publicidad, no sé si ustedes la han visto, ¿sí? Esa es una campaña de Profamilia que dice, la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos. Y yo que soy publicista, en ese momento dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que yo, católica, llevo tantos años caminando para el Señor, obviamente todavía estaba como en cosas del mundo, pero ¿cómo es posible que yo con mi grupo de católicos no hagamos nada en contra del aborto? Y estos de Profamilia, que yo no tenía ni idea, pero hacen abortos, pues ya están llenando la ciudad y empapelándola con campañas publicitarias así de agresivas, que es volantes, vallas, publicidad en el Transmilenio, en la calle, de todo. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Y ahí como que me desperté. Y miren todo lo que empecé a notar. Primero, me di cuenta que hay una cultura hipersexualizada, o sea, todo lo que nos han contado en este congreso, que ustedes ya lo saben, yo en ese momento no había caído en cuenta de eso. Y empiezo a darme cuenta que vivo en una sociedad hipersexualizada, en donde miles de ejemplos hay como de, que todo nos tiene que inducir como al sexo y sin consecuencias. Vivimos también una total desconexión entre la relación sexual y la maternidad, o sea, siempre nos están diciendo que tener relaciones sexuales no tiene consecuencias, porque para eso están los anticonceptivos o el aborto. Y es como que las mujeres hoy en día y cada vez más están en contra de la maternidad, como que es así, ¿no? Esa es en contra de la cigüeña porque ya casi nadie quiere ser mamá. Empiezo a descubrir a través de ese despertar que el Señor me permitió vivir, que existe un centro abortista que se llama Oriéntame, y otro que se llama Profamilia. Yo no tenía ni idea que ellos hacían abortos. Y empiezo a meterme a la página web y me doy cuenta que ellos tienen millones de pesos que nosotros no tenemos, pero que ellos lo invierten en hacer campañas publicitarias así, dirigidas a jóvenes como ustedes, que dice, por ejemplo, Punte. Es un programa que ellos tienen en YouTube, en donde a través de como episodios con jóvenes de colegios públicos, ellos narran historias en donde los jóvenes tienen relaciones sexuales y acuden al aborto convirtiendo esto en algo como normal. Mira esta publicidad que me encontré en Barranquilla. En época de carnaval, ¿qué dice? A Profamilia debes llegar, porque claro, ahí nos están induciendo a que en el carnaval, pues la pasamos bueno, y si tenemos de pronto un desliz, pues nos vamos para Profamilia, allá nos regalan un condón y no pasó nada. O estos festivales de la Maratón de Condones, de Condonal Parque, de Oriéntame, todos esos festivales de música que lo que buscan es entrar en el joven, como ustedes, como tomar las pasiones del joven, que es la rumba, pasarla bueno, y darle ahí las pastillas anticonceptivas, la pastilla del día después, como que llenarnos la cabeza de que no hay consecuencias para la sexualidad. Mira esta campaña de publicidad que tiene Profamilia ahora. Todo eso fue como un despertar para mí. Esta campaña de publicidad, lo que está haciendo Profamilia hoy en día, es decirle a los jóvenes, pues sobre todo de las edades de ustedes, que está primero el futuro de ustedes, como si un hijo dañara nuestros proyectos. Fíjate que adelante se ponen la maleta, en vez de tener la barriga de una mujer embarazada, inconscientemente nos están mostrando que tiene la maleta llena de libros y de sueños, como que te están llenando la cabeza de que tus sueños son más importantes que un bebé. Es decir, un bebé frustra tu futuro. Y eso todo lo va como que va construyendo. Fíjate, esta publicidad de aborto en casa, tranquila, con pastillas, sin que nadie se dé cuenta. O sea, volviendo lo que es el aborto, que ya a estas alturas todos como que sabemos, lo están volviendo en algo súper sencillo. Orienta mi Profamilia son los centros abortistas más grandes y construyen una cultura del aborto muy fuerte. Mira los testimonios que ponen en su página web. Aborto legal. Toda mujer tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Acá te contamos en qué casos. Entonces, están todos los testimonios de ellas diciendo que el aborto no es un aborto, sino que es una interrupción que me ayuda a estar más segura, más tranquila, más saludable. O sea, fíjate que usan adjetivos que te confunden. La cultura en este momento, todo lo que nos han enseñado hasta hoy, pues es este reflejo. Esto fue un graffiti que pintaron en la calle, ya les voy a contar en dónde, que dice, yo nací porque así lo decidió mi mamá. No Dios, soy mamá. Yo aborté porque el cura de mi parroquia me violaba o de mi iglesia me violaba. O sea, es un odio contra la vida, contra la maternidad, contra la iglesia de paso. Mira esas imágenes que son reales y las sacamos de internet. Hoy desayuné feto. Esas son las de la ola verde por las cuales debemos animarnos a ponernos este pañuelo celeste con toda. Porque ellas están alborotando también a través de estas, como de estos conceptos de libertad, de tu futuro, de que tú eres libre, tú eres una mujer inteligente del siglo XXI que no puede ser mamá. Y nos están alborotando a la gente que no está tan formada como ustedes con este tipo de ideas. Miren, yo descubrí que esta es una batalla como David contra Goliat. En ese momento cuando el señor me tomó y me abrió los ojos, me mostró estas cifras tan terribles que ya nos han ido contando durante este congreso. Y es que al año, pues acá dice que en cuatro años son 56 millones de bebés los que se abortan en el mundo. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? ¿Alguien sabe? 48 millones de habitantes más o menos. Mira, acá son 56 millones de bebés abortados en cuatro años en el mundo entero. O sea, más que la población que un país como Colombia es de bebés abortados. Y los números más grandes son en países subdesarrollados, como decía Raúl, que son, por ejemplo, o continentes como África, Asia y Latinoamérica. ¿No les suena como raro? Porque tiene arriba unas intenciones eugenésicas de limpiar la población, de limpiar la raza. Entonces, como que también esas políticas abortistas se enfocan en esas poblaciones vulnerables. Ahí es donde más tasas de abortos vemos. Este mapa me lo mostró también el señor y me mostró que lo verde es donde el aborto ya está totalmente libre, despenalizado. Lo rojo es donde todavía no y lo anaranjado es donde ahí vamos. Colombia es un país que está como adoptando todas las políticas más liberales y más progresistas de la manera más rápida que se puede en Latinoamérica. Somos un país que ya estamos casi, casi que aprobando la adopción homosexual, el matrimonio homosexual, el aborto legal, ¿qué más cosas? Bueno, de todo. Somos como los primeros, ¿ah? La eutanasia, o sea, los primeros ahí adoptando todas estas políticas y lo más triste es que somos un país católico en su mayoría. ¿Qué nos pasa? Que estamos dormidos, ¿sí? Estamos súper dormidos. En Colombia el aborto ya, esto yo creo que les quedó claro, está despenalizado en tres causales, ¿cierto? ¿Qué cuáles son? Malformaciones, violaciones y riesgo de la madre, que ahí nos meten el gol porque ponen riesgo de la madre no solo físico, sino emoción mental, que es, por ejemplo, estoy estresada, me deprimí porque mi novio me dejó y estoy embarazada y no quiero ser madre soltera. ¿Ya eso? Mamita, aborte de una. Entonces, es terrible. Pero miren, muchas veces a ustedes y a mí me han dicho que las mayores tasas de aborto se dan en Colombia porque lo violan, violan a la mujer. Y uno diría, bueno, sí, terrible porque es un caso como terrible de una mujer a la que la violan. Ya entendimos ayer que Raúl nos contaba y otros, pues que es más duro superar el dolor del aborto que el dolor de la violación. Finalmente el bebecito no tuvo la culpa y su rostro inocente te va a ayudar a sanar ese dolor. Pero fíjate que en esta gráfica el 0.2% son los casos de mujeres que abortan por violaciones. El resto, que es el 98.51%, son casos de mujeres que abortan porque están en riesgo, puede ser mental, puede ser un estrés, puede ser simplemente porque metieron la pata, porque han sido infieles y demás. O sea, estas leyes se están volviendo una alcahuetería para mi punto de vista. Seguimos metiéndonos y nos damos cuenta que los dos grandes centros abortistas tienen estas tasas de aborto. Mira, en 40 años ellos dicen que han abortado 560 mil bebecitos. El año pasado abortaron 10 mil 400 bebecitos. Y por ejemplo, acá si te das cuenta en pro familia son 10 mil bebecitos los que fueron abortados en un año. O sea, es un montón de bebés abortados, casi 30 mil bebés abortados en un año en las dos clínicas más grandes del país, sin contar los hospitales en donde ya se hace aborto. Entonces yo le decía al señor ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo me pones a mí a despertarme ante esta realidad tan dolorosa después de que yo tengo mi dolor profundo por haber terminado con este personaje? ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? Me puse a rezarle a él y le pedí, señor, muéstrame qué hacer en contra del aborto. Y me mostró que hay una estrategia hermosa que nace en Estados Unidos hace 14 años que se llama 40 días por la vida. Es una estrategia sencilla para enfrentar el aborto de manera pacífica y en oración. Tiene tres pilares fundamentales. El primero es que hacemos una vigilia pacífica. O sea, estamos en silencio, tranquilos. Lo segundo es que esta vigilia tiene que ser durante 24 horas en frente de los centros abortistas. O sea, tiene que ser una vigilia pacífica durante 12 o 24 horas en frente de los centros abortistas y además se hace un trabajo con la comunidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo así? 40 días orando en frente de un centro abortista. No puede ser desde mi casa, más tranquila. Y tiene que ser de noche, de día, sin parar. 40 días orando. ¿Por qué? Entonces, lo primero que hice, pues, fue decirle que sí al Señor. Porque me imaginé que eso era lo que él quería para que yo intentara derrumbar ese Goliath. O sea, ese tan terrible que les mostré. Lo primero que hice fue llamar a mis amigos. Fue despertarme y entender que uno solo no puede lograr nada. Uno necesita ayuda. Entonces, lo que hice fue llamar a mis amigos católicos de los movimientos donde yo había estado, Santa Cruz, el Regnum Christi, EFTA, bueno, de todo. Y les dije, oigan, ¿por qué no hacemos algo en contra del aborto? Porque hay una campaña de profamilia terrible. Entonces, estos fueron los que me secundaron. Éramos 12. Estábamos entre solteros y desempleados. Yo sí estaba empleada, pero estaba soltera. Entonces, teníamos tiempo, ¿no? O sea, teníamos tiempo como para dedicarle al Señor. Y él nos reunió, éramos 12, y ellos todavía están ahí en el grupo, son lo máximo. Y entre esos, Amandita que está acá, ahorita les voy a presentar al grupo, una parte del grupo. Lo segundo es que el Señor dijo, usted me ayuda, pero yo le ayudo a usted. Entonces, ¿el qué hizo? Pues, primero me ayudó a terminar una relación que era un poquito dolorosa. O sea, me ayudó como a purificarlo. Lo segundo, me llevó a renunciar a mi trabajo, a dedicarme totalmente a Él. Y luego, yo vivía sola y el Señor me dijo, no, vuélvase donde sus papás y viva tranquila, pues, como hasta que se case. Bueno, no sé, como un tema de poner las cosas en orden. Y como que me empezó a desprender de muchas cosas, a abrir los ojos y a mostrar que yo, de pronto, tenía que salirme del mundo de hacer como, no sé, ser un poco más radical, ¿sí? Intentar dejarme purificar por el Señor. Y en obediencia fui a la Iglesia Católica y contarle todo. Cuando tengas una iniciativa, contarle a los obispos, al cardenal, que todo esté en obediencia con la Iglesia Católica, porque somos, es nuestra mamá y no podemos ir en contra de ella. Y solos no podemos. Entre más, mejor, ¿sí? Entre más, mejor. Tratar de que todos estemos unidos con tu causa. Imagínense que después de darnos como, decir, listo, hagámosle, organicemos 40 días y noches por la vida en frente de Profamilia. Nos dimos cuenta que Profamilia en Bogotá queda como en un sitio súper, ¿alguien vive en Bogotá? Bueno, Profamilia queda en la Caracas, es un poco difícil. Y de repente entendimos que había un centro abortista que se llama Oriéntame, el que les estaba contando, que queda en frente de una Iglesia Católica. Entonces nos organizamos a rezar en frente de esa Iglesia Católica durante 40 días y noches con fe por el final del aborto. Y haciendo eso, pues nos dimos cuenta que mucha gente también quería hacer algo y que no sabían qué hacer, porque uno muchas veces dice, yo quiero enfrentar el aborto, pero es como tan difícil y yo no soy nadie. Pero esta es una manera sencilla. La gente empezó a unirse. Miren, era de todo tipo de personas. Desde el coronel que está acá, toda la policía llegó, gente de todos los movimientos, de lugares cerca de Bogotá, llegaron en buses a orar con fe durante 40 días. Pero ¿por qué 40 días allá? Entendí que el Señor nos llama a través de este movimiento y de todos los que hemos escuchado, no a ponernos como en contra del aborto con mensajes agresivos como antes lo hacía mucha gente, que eran bebecitos abortados, descuartizados, como un lenguaje de odio, sino que el Señor lo que quiere es que aprendamos a mirar el aborto con misericordia y que no estemos en contra de los abortistas para que se condenen desgraciados, asesinos, sino que vayamos allá, al lugar donde se cometen abortos, a orar con fe por el alma de estas personas. Porque esto no es un tema ni de leyes ni de dinero, aunque Raúl me dirá que sí es de leyes, y claro que sí, pero más que todo es un tema de corazón a corazón. Jóvenes, estamos llamados a tocarle el corazón a los que hacen los abortos, a las mujeres que están a punto de abortar, a las enfermeras, a la juventud que está en crisis y que está teniendo una sexualidad desordenada, estamos llamados a tocar el corazón. Así es como el Señor nos invita a tener un amor auténtico y es que, por ejemplo, este apostolado nos invita a irnos a tener una penitencia que son 40 días y noches orando en la calle, en frente de un centro abortista por personas que ni siquiera conocemos, pero que con esa oración, pues, nos ayudan a mirar esta crisis con misericordia. Desde lo que somos, desde lo que tenemos, esta es la invitación para que llenemos de amor y de misericordia esta crisis de aborto que tantas vidas se está llevando, porque no es solamente la vida del bebé. Ustedes saben que cuando una mujer aborta, pues, ella es la que queda herida y queda con traumas para muchos años. A través de esta campaña hemos visto que llegan mujeres de 60 años, de 80, de todas las edades, y como que sienten que eso es un oasis. Y dicen, Dios mío, yo nunca le he contado ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a nadie que he abortado muchas veces y nunca he podido sanar esto. Me he confesado con el padre ya cinco veces, diez veces y nada. Pero acá encuentro un lugar en donde la gente no me juzga, reza por mí y yo puedo hacer algo para enfrentar esta crisis del aborto que se llama reparar. Entonces, estamos aquí, les voy a mostrar algunas fotos como estamos orando hoy en día en 25 ciudades del país. Aquí estamos en Tunja, orando enfrente de Profamilia. Esta es una imagen que les traía para que vean que en Estados Unidos, que fue donde empezó, después de rezar muchos años enfrente de uno de los centros abortistas más grandes, la directora que se llama Abby Johnson, renunció al centro abortista y se conmovió con la oración de esta gente porque encontró que la gente que aborta encuentra que realmente no quiere a alguien que lo venga a juzgar, a criticar, a condenar, sino a alguien que lo ame y que rece por él, que le dé un abrazo. Ella decía que después de ocho años de ver a la gente de 40 días por la vida rezando ahí, enfrente de ellos, rezando por ella, por su conversión, pues a ella se le tocó el corazón y un día vio sus manos ensangrentadas después de practicar un aborto y dijo, no más, yo como que me rindo. Es de corazón a corazón como vamos a ganar esta batalla. Esta imagen es nuestra bandera, porque acá salen cuatro bebés. Estos cuatro son cuatro de los 200 bebés que, mal contados, porque estoy segura que son más, que se han salvado a través de esta estrategia. Porque muchas mujeres van a abortar viviendo esa condena de estar caminando por esa calle, solas, sintiendo que no tienen más alternativa y de repente ven que hay gente orando por ellas sin ni siquiera conocerlas y se han arrepentido, no han abortado y ellas tenían las causales para hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, hay dos bebés que tienen malformaciones. Está Emanuel, que está acostadito, ¿qué creen que tiene él? Exactamente, hidrocefalia. Las de 40 ya se responden. Y también hay otra bebecita que está con malformación, ¿qué creen que tiene ella? Síndrome de Down, se llama Valeria y Emanuel. Ellos dos iban a ser abortados porque la ley le dice a la mamá, hágale, usted puede hacerlo, no se encarte. Pero las mamás encontraron gente de 40 días por la vida, orando, con fe, por el final del aborto y encontraron una alternativa distinta que era parar, pensarlo, dejarse amar por Dios y dejarse remitir a otras fundaciones. Nosotros cuando estamos ahí entregamos volantes con nombres de fundaciones pro vida que ya existen y las llevamos a estos refugios, entre esos a los centros de apoyo para la mujer que tiene PRODEIN. Bueno, la que está en la carrocita se llama Antonella y ella es fruto de una violación. A su mamá, Diana, la violó el médico y la violaba y ella dijo, no, pues yo voy a abortar porque ella no era su primera hijita, era ya como la cuarta, la tercera. Pero gracias al amor de la gente o de Dios a través de 40 días por la vida, ella dijo, no lo voy a hacer, tengo fuerzas. Antonella hoy en día, aunque es fruto de una violación, le ha cambiado la vida a Diana porque ha encontrado trabajo, amor, la madrina de la niña que le ha regalado de todo, sobre todo la amistad. Y por último está la que está paradita, se llama Violeta, ya tiene dos años y medio y ella iba a ser abortada porque la mamá estaba estresada, simplemente, o sea, el novio la dejó. Entonces, imagínate, son frutos de la oración, una cosa muy sencilla. Estos son algunos de los resultados que hemos tenido en el mundo, 14 años haciendo esta estrategia, dos veces al año y ha habido, pues para resumirle, más de 15 mil bebés salvados del aborto, más de 50 países del mundo, todos los continentes y en Colombia, pues tenemos 25 ciudades del país unidas, orando con fe y más de 200 bebés. Mi invitación es para que ustedes se unan, acá les voy a ir pasando foticos, para que ustedes se animen, se despierten con nosotros, porque de verdad que si no lo hacemos los jóvenes y ustedes que son más jóvenes que yo, pues ¿quién lo va a hacer? Nos toca a nosotros activarnos, dejarnos despertar por el Señor, dejar de usar tanto tiempo yendo a tomar allá a la fiesta, a emparrandarse con los amigos, perder el tiempo en Netflix, mirándose WhatsApp, no más, o sea, cortemos y seamos útiles para el Señor, despertémonos. Los invito a que, los que quieran hacer parte de este movimiento mundial espectacular, pues les estamos repartiendo unas tarjetas, no sé, ¿todos ya tienen tarjeticas? Bueno, los invito a que se unan, nos llamen y ustedes pueden decirles sí a la vida hoy mismo, unirse y hacer esta vigilia en su comunidad y empezar a ver el final del aborto de manera pacífica y en oración. Nuestra próxima temporada, que ya es la séptima, la vamos a realizar en 25 ciudades del país, entre eso Medellín, pero por ejemplo no estamos acá en Sonzón, nos gustaría llegar, así que si alguien se anima, no, pues por favor queremos a través de ustedes lograrlo, tampoco hemos podido llegar a Argentina, yo le decía al amiguito que nos ayuda a llegar, solo se necesita una persona que le diga sí y el Señor a través de esa persona, pues hace toda la obra. Y es del 26 de septiembre al 4 de noviembre, acá hay gente de Cali, de 40 días por la vida, de Bogotá, de Suba, entonces jóvenes, pues bienvenidos a este, que es el principio del final del aborto. Gracias. Agradecemos a Pamela. Ahí está, que hacer, muchas opciones para nosotros dar respuesta a lo que está sucediendo. Vamos ahora con los jóvenes de ABC Prodein, todos los jóvenes Provida, que nos van a contar también su estrategia. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Aristizábal, mis compañeros… ¿Cómo están? Yo soy Felipe Ceballos. Y yo, José Negrete. Bueno, nuestro nombre, tenemos un nombre y es un tris largo, pero lo resumimos en JUM. Es Jóvenes Unidos Marianos Misioneros Provida. De hecho, ABC Prodein ya tiene un grupo de jóvenes, pero este es con Matiz de Provida. Bueno, esas son fotos que hemos hecho. Bueno, para que sepan que nosotros somos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Pues ahí están todos, en su mayoría están aquí presentes. Pero bueno, los que no pudieron venir también hay algunos que están ahí. En otras ciudades también, en Prodein, Popayán, también están unos ahí. Y bueno, para que se ven. Bueno, ¿por qué nació esta, o sea, ¿por qué esta iniciativa? ABC Prodein tiene un centro de ayuda a la mujer, donde atiende muchas mujeres en riesgo de abortar, y se dieron cuenta que había muchas jovencitas y la mayoría son solteras. Entonces, voy a contar un poquito de mi historia. Yo tengo una hija de cinco años, estaba en Argentina en ese entonces, ella nació acá en Colombia, que pensé en abortarla. Pero fue un pensamiento que yo soy muy cobarde y gracias a Dios no lo hice. Entonces, pero, no le hice realidad. Pero entonces, cuando hace dos años conocí a ABC Prodein, acá hicieron un congreso, vi toda la realidad del aborto, me conmoví muchísimo, y yo dije, yo quisiera que muchos jóvenes se enteraran de lo que es el aborto, y yo que lo iba a vivir, y que conozco todos estos temas, quería que muchos lo conocieran para prevenir, que no esperaran a que llegaran a un centro abortorio, y cometer este crimen, sino que de verdad conozcan lo que es el valor de la castidad, del verdadero amor, de encontrar esa persona que realmente quiere entregar su vida, y tener sus hijos. Bueno, pues, como ya lo han dicho Gabriel Cubí, y Raúl y Andrea también mencionaron eso mucho en sus ponencias, la invitación, como más que todo el plan de acción, al que tenemos que llegar los jóvenes hoy en día, es a convocarnos, a reunirnos entre nosotros, o sea, entre los que estamos en el mismo plan, en los que queremos lo mismo, porque bueno, como dijo Gabriel, no estamos solos, o sea, si se dan cuenta, pues aquí somos 200 y pico que vinimos acá a este congreso, y por alguna razón estamos aquí, porque nos gusta, porque nos apasiona, porque queremos un cambio para este mundo, entonces la idea es convocarnos, y por eso, bueno, aquí traemos esta foto, porque bueno, es como una invitación que les queremos hacer a todos los jóvenes que vinieron, que de pronto no hacen parte de algún grupo, sino que vinieron por su cuenta, porque les llegó la invitación a través de una parroquia, a través de otro grupo, que si te quieres venir al congreso Provida, bueno, acá, nosotros como jóvenes Provida lo que hacemos es esto, o sea, aquí estamos presentes en varias actividades, como se dan cuenta, pues tenemos un programa de radio con ABC Providen en Bogotá, también tenemos charlas de formación, pues ahí ven a la hermanita Natalia Estrella, ahí en la mitad, que estuvo presente acá en la mañana, y bueno, ella también hace parte mucho de esos procesos de formación, porque primero tenemos que formarnos, o sea, porque no podemos enfrentarnos a un mundo sin saber qué es lo que vamos a decir, sin saber cómo nos vamos a defender, porque el enemigo es muy inteligente, o sea, saben mucho, estamos bien preparados, son abogados, son médicos, que incluso saben mucho de ese tema, y cuando nos queremos enfrentar a ellos, pues, si no tenemos las bases suficientes, nos podemos quedar cortos, y nos corchan, o sea, nos corchan, como que mira, de entrada nos corchan, y pues, nos quedamos cortos, y no podemos defendernos con argumentos sólidos, entonces, primero viene la formación, por eso tenemos ahí, esas charlas de formación, que es donde aprendemos todos los temas de lo que hemos tratado aquí en el Congreso, de hecho, la sexualidad, la ideología de género, el aborto, lo que es la cultura de la muerte, por lo menos yo me encontré con esos dos términos, cultura de la muerte y cultura de la vida, son dos términos que yo, antes de pertenecer a PRODEIN, pues, para mí era muy abstracto, eso era como que, ¿qué es eso? ¿de qué me hablan cuando me dices cultura de la vida? ¿qué es cultura de la muerte? ¿de qué me estás queriendo decir? Bueno, esos dos temas, esos dos términos los definimos en esas charlas, pues, también nos ven en otras actividades, realizamos otras actividades, pues, esto es para que vean, lo tengan como referente, de todo lo que se puede llegar a hacer, y, y pues, lo hagan entre ustedes, en lo que, en los grupos que tienen en sus parroquias, y lo repliquen, inviten a muchos otros jóvenes más, porque hay muchos que están así, como que no sabemos qué hacemos, como que, ay, sí, yo quiero un cambio, no me gusta, no me gusta vivir la vida, como lo viven mis amigos, no sé, me parece que quiero algo más trascendental, pues, para que vean que sí, hay gente como nosotros, que quiere hacer lo mismo que ustedes, y que también le mete la energía y la ficha, para hacer ese tipo de actividades. Bueno, otro de los pilares que tenemos, es la oración, a pesar de que somos jóvenes, decimos, ay, qué aburrido, pero no, en serio, es muy importante, porque sin oración, pues, no podemos hacer todas estas cosas, y nosotros solos no podemos, tenemos que contar con la ayuda de Dios, una, les voy a contar una anécdota, nosotros hacemos ayuno de redes sociales, en serio, nos dimos cuenta que perdíamos muchísimo tiempo, en Facebook, Twitter, y el resto de redes sociales, que podíamos utilizar ese tipo, para otras cosas realmente importantes, un padre nos decía, wow, eso está mejor que hacer ayuno de pan y agua, para los jóvenes de hoy en día, ¿no? Bueno, y, bueno, yo quería decir que no todo es oración, no todo es formación, porque bueno, para los que vienen aquí, por primera vez, y hasta de pronto los obligaron, no sé, hay algunos que de pronto están aquí, la mamá dijo, vete para ese congreso que allá vas a, a cambiar de vida, o algo así, o vas a encontrarte con Dios, o bueno, hay muchos que vinieron aquí porque los obligaron, ellos de pronto, ustedes de pronto pueden estar pensando, como que, ay, que aburrido, todo es pura oración, pura formación, porque de pronto no tienen esa misma entrega, que ya nosotros hemos tenido, y que bueno, que hemos tomado este camino, pues les digo que no todo es oración, no todo es formación, también tenemos actividades lúdicas, bueno, también salimos, no sé si se dan cuenta, pues eso es, una actividad que tuvimos, eh, hacia Chiquinquirá, yo no conocía a Chiquinquirá, bueno, son paseos que hacemos, entre el grupo, o sea, también nos reunimos para hacer otro tipo de cosas, o sea, eso, a eso a lo que creo que Gabriel también decía, como que en plan reúnanse, eh, no todo tiene que ser, o sea, convóquense con la gente que está buscando lo mismo, porque bueno, así también pueden distraerse, porque la mayoría de gente, la mayoría de jóvenes, lo que queremos es distracción, o sea, queremos algo que nos distraiga, que nos, que nos, que nos motive, que, que nos dé energía, que nos quite la energía, más bien, entonces, eh, yo como, yo también soy joven, entonces yo también tuve esa época en la que quería, como que no, que vamos a hacer fin de semana y tal, y bueno, eh, si quieren hacer planes, pues miren, o sea, hay una cantidad de planes que pueden hacer, y con la gente que, con mucha gente que también quiere hacer lo mismo, y no necesariamente tiene que ser tomar, no necesariamente tiene que ser, eh, pues, los que le gustan, a los que de pronto han probado las drogas, o sea, son cosas que, que les pueden brindar satisfacción, placer, en el momento en que lo hacen, pero en el momento que ya lo dejan de hacer, pues se dan cuenta que lo que, que esa satisfacción es momentánea, y que no es trascendental, como de pronto muchas otras actividades, si lo pueden llegar a hacer. Bueno, terminando de, de enmarcar concretamente de que se trata esto, es como, no, es como no, es, es la búsqueda, de la respuesta, a esa necesidad de amor auténtico, que hay en la juventud de hoy en día, si, eh, formación, oración, acción, formación, porque como dijeron mis compañeros, o sea, y dijo Pamela, y lo sabe Raúl, y bueno, toda la gente que se dedica a luchar contra, contra los pro-aborto, es gente que está, tremendamente bien, apuntalada, digamos, cierto, en algunos, en algunas relativizaciones científicas, que les permiten tergiversar, la verdad, para decirle a la niña, ay si, mira tú, pobrecita, como sufres, es que, es tan miserable tu vida, que pues, deshazte del bebé, porque pa' qué lo traes a él a sufrir, y pa' qué sufres tú, cuando es todo lo contrario. Entonces, lo que buscamos es eso, es a través de una formación científica, cierto, con bases reales, que nos ayuden a generar un pensamiento crítico, de debate y de argumentos, con que enfrentarnos a esta gente que es supremamente agresiva, al momento de defender sus posturas, pues construir un poco más esta, como toda esta comunidad de jóvenes, que queremos ir a favor de la vida, con la ayuda de Dios. Oración, la oración es muy importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin Dios, o sea, no vamos a llegar a ninguna parte. Acción, bueno, además de los paseos, que son muy divertidos, y conocemos y aprendemos, también tenemos, como dijo José ahorita, nuestro programa, en colaboración con NSE, y Radio Católica Mundial, que se llama Jóvenes para la Eternidad, y estamos tocando constantemente estos temas, tratando de llegar no solo acá, no solo a la cuestión local, sino de irnos mucho más allá, de llegar al mundo entero, y mandar un mensaje concreto, de qué es lo que queremos los jóvenes, en realidad. Ahora, para nosotros era importante, también hacer como una transversalización, de esta necesidad de humor auténtico. Habíamos pensado en, en dos santos y un beato en particular, separados más o menos, por unos 500 años de diferencia, y como tienen la misma problemática, concuerdan con unos acontecimientos, un poco dolorosos, parecidos para alejarse, de la problemática, y luego encuentran a Dios. El primero de ellos, y el más antiguo, y creo que todos aquí los conocemos, un padre y doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, ese muchacho era una joyita, a los 18 tuvo un año, y fue, mejor dicho, digamos que, aunque era muy, muy, muy inteligente, no era una persona muy amable, y hacía y deshacía, con quien quería, y lo que quería, y pertenecía a ideologías maniqueas, y bueno, todas estas cosas perturbadoras. En su búsqueda de la verdad, porque era muy curioso, empezó a descubrir todas estas cuestiones extrañas que traían las ideas a las que él pertenecía, y llegó a San Ambrosio, por curiosidad, él era un gran maestro, San Ambrosio, maestro de dialéctica, y San Agustín era profesor también de dialéctica, entonces de tanto escucharlo, empezó a convencerse, hasta que un día de verdad sintió, que todo el ejemplo que nuestro señor daba, o dio a través de su vida, y a través del ejemplo de los cristianos, cierto, era esa respuesta que él buscaba, 30 años le tardó a su madre, lograr que se convirtiera, bueno, por una parte, luego tenemos a Santa Margarita de Cortona, una chica, muy bonita ella, conoció a un noble con plata, nunca se casó con él, le dio tres hijos, y ella decía que vivía muy sola, la vida en su casa inicialmente era difícil, generalmente eso ocurre mucho, esta necesidad de amor auténtico, a veces se ve como resultado de una carencia de amor en la familia, por eso no solo es importante trabajar nosotros y formarnos desde nosotros, sino volver a reconstruir la concepción de familia que la sociedad ha venido tratando de destruir ya desde hace algún tiempo, entonces bueno, yo se casó con este chico, le dio tres hijos, igual se sentía miserable, porque aunque era feliz, y lo tenía todo feliz, en cuanto a lo que nos venden como felicidad, de alegría, felicidad igual alegría, y infelicidad igual tristeza, si somos animales, si estamos llenos, estamos felices, y si tenemos hambre, somos miserables, este joven murió, y ella decide, pues a raíz de que su madre también le daba como ejemplos de vida católica, y de ir a misa, decide volver a la iglesia, entregarse, y se convierte en monja, y por último, tenemos a Charles de Foucault, otro joven adinerado, también que hacía y deshacía, y por curiosidad, termina él recorriendo Marruecos, esto lo obligó a guardar castidad, porque en esa época, si él decía que era europeo y cristiano, lo mataban, entonces tuvo que esconderse, y guardó castidad, esta auto observación en la castidad, este recogimiento, este ver como la gente que tenía menos que él, le ofrecía todo lo que tenía, y le daba ayuda, lo llevó a hacerse un monje, y a seguir ayudando, entonces nos damos cuenta como, qué pena, me extiendo un poquito, como es la necesidad de amor auténtico, se ve siempre, solo cambia el vestuario, o el país, si quieren verlo, entonces que es lo que buscamos en ABC Prodín, en el grupo de jóvenes unidos marianos, es esto, es tratar de captar a través de la solidaridad, y del ejemplo, a estos jóvenes que tienen estas carencias afectivas, y que tratando de llenarlas de a poco, con amor, con ejemplo, con Dios, logremos traerlos, hacia un estilo de vida cristiano, donde se defienda la familia, donde se salven las dos vidas, y no solo las dos vidas de madre e hijo, sino del papá del niño, porque es que cuando se embarazan son dos, y lograr salir de este hueco tan grande, en el que nos están haciendo caer, entonces pues nada, creo que esto es todo de nuestra parte por ahora, y muchas gracias. aplausos, bueno, vamos finalizando entonces este congreso, para eso, pues después de este panel de estrategias, vamos a tener un pequeño conversatorio, sobre todo para responder algunas de las preguntas, que ustedes han tenido de los ponentes, que nos han compartido con nosotros este día, entonces para esto invitamos, a Jordi Pacheco, a Natalia Bernal, a Raúl de Más Vida Argentina, también a Pamela, de 40 días por la vida, uno de los chicos, del grupo Pro Vida, de Prodeim, y de ABC Prodeim, y el padre Nelson, va a estar también, con nosotros aquí, así que aprovechen también, para hacer, para enviarnos sus preguntas, de lo que ha sucedido, durante el día de hoy, nadie viene, bueno, les invitamos a los, a un representante de ABC Prodeim, a Pamela, y a los ponentes, que acaba de mencionar Julián, los chicos pueden ir pensando sus preguntas, yo voy a ir pasando, vamos a alzar la mano, y la idea es que, vamos a estar con los micrófonos, yendo donde ustedes, como para, que directamente, hagan sus cuestionamientos. Ah si, Raúl, si querés, también puedes estar, con la bebé, también para que la conozcan. Bueno, Jordi está por ahí también, vamos entonces a, la hermana Natalia, ¿no? muy bien. Listo, tenemos, ya aquí, dos preguntas, no sé si ustedes, ahí, ya tienen más preguntas, bueno, les damos la bienvenida, a todos ustedes, adelante, hermano. Nos hacen una pregunta, para más vida, Argentina, y es, referente, a el hecho, de involucrarse, involucrarse, en la vida pública, dicen acá, que decirle, a quienes plantean, que las cosas de Dios, no se pueden combinar, con las cosas de la vida pública, o la vida política, que van por, dos vías diferentes, viendo sobre todo, la experiencia, que más vida argentina, ha tenido, en todo este proceso, de la lucha, contra el aborto, en estos últimos días. Me parece, que es una muy buena apreciación, porque, eso nos pasa a todos, normalmente, hay una disociación, de lo que es la política, con, con la vida ciudadana, normalmente, los jóvenes, o el público en general, en realidad, ven a la política, como de la vereda del frente, la política, son los corruptos, es la gente, que comete actos, que son malos, para la sociedad, y la sociedad, buena, está de la vereda, al frente, observando, y juzgando, a los políticos, y nosotros, hemos tomado, una iniciativa, es decir, vamos a, a involucrarnos, vamos a cambiar, vamos a dejar, de criticar, esto que nosotros, no estamos de acuerdo, sino, a involucrarnos, a cambiar, esto, porque realmente, se puede cambiar, nosotros, siempre, planteamos, a la política, de que, nosotros, criticamos algo, pero no nos involucramos, no, dejamos que esas bancas, de los legisladores, sean ocupadas, por gente, que no comparte nuestros valores, pero, ¿por qué pasa eso? Porque no hay gente, con valores, que se involucre, y que, forme parte, de la política, entonces, desde Más Vida, hemos, tomado la iniciativa, de involucrarnos más, de relacionarnos, con nuestros políticos, y bueno, como contaba Raúl, hemos lanzado, nuestro partido político, que es, este, el partido celeste, que, intenta llevar, los valores, pro vida, a la política, entonces, yo los animo, a que todos, también, tomemos un rol activo, para poder cambiar, esto que, tanto, también criticamos. Gracias Angelín, por tu respuesta. Nos hace una pregunta, para Jordi, alguien de Perú, pregunta, ¿qué pasa si, en una relación, de noviazgo, hay unas, hay muchas conversaciones, sobre el sexo, se habla demasiado, del sexo? Pues, estás obsesionado, con el sexo. ¿Qué te voy a decir? A ver, todo a su debido, todo a su debido tiempo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, si en una relación, resulta que, la chica o el chico, tienen algún tipo, de impedimento, para poder realizar, el acto sexual, pues vale, habrá que hablarlo, antes del matrimonio, habrá que hablarlo, en el noviazgo, ¿ok? Pero eso no significa, que, estemos todo el día, hablando de sexo, de sexo, de sexo, ¿por qué? Porque te abre la puerta, a que tengas sexo, ¿ok? Es justamente, lo que se trata de evitar, ¿por qué? Porque va a bloquear, ese discernimiento, que es lo que le da sentido, al noviazgo, ¿ok? Gracias, Jordi. Ahorita le hacen, esta pregunta, para Pamela, le dicen, ¿qué le recomendarías, a una chica, que quedó embarazada, sus padres, la botaron de la casa, el chico se desapareció, no tiene amigos, que la quieran, ayudar, ni familiares, está sola, no acabó el colegio, para mantener al bebé, necesitaría un trabajo, pero, que se supone, ¿qué hará ella? Sale, dice que, que no sabe qué hacer, en este momento. Sí, pues, realmente, muchas de las mujeres, que han llegado, a abortar, y a las cuales, hemos abordado, a través de la oración, y de la información, han tenido situaciones, de vida complicadas, entonces, lo primero, que yo le diría, a una mujer, que está viviendo, esta situación, es que, se tome su tiempo, para pensar, porque, es mejor hacer algo, de lo cual, uno no se puede arrepentir, cuando tú abortas, ya no te puedes arrepentir, ya no puedes retroceder, la invitaría también, a que se dé la oportunidad, de, como nos dice, mucha gente hoy en día, la mujer puede decidir, tiene que tener, opciones para decidir, pues, yo invitaría, a esta mujer, que antes de tomar, la decisión, de abortar, mirar a que opciones hay, y es que, en Colombia, por lo menos, 40 días, por lo menos, en 40 días, por la vida, lo que hemos hecho, es investigar, que fundaciones, ProVida, ya existen, y, hemos hecho una red, para poder conectarnos, porque, muchas mujeres, como la que tú planteas, están sintiendo, que están solas, y que no pueden hacer nada, pero resulta, que cuando uno investiga, se da cuenta que hay, por ejemplo, te voy a contar, hay refugios, en donde tú puedes ir a vivir, gratis, durante todo tu embarazo, sin que, digamos, que tu mamá te echa de la casa, no tienes a dónde ir, literal, por lo menos, conozco dos, que son de, hoy en día, amigas mías, que reciben a mujeres, para que vivan allá, por ejemplo, yo sé que esto es un tema, difícil, pero existe la adopción, y los centros de adopción, en Colombia, están regulados, por el ICBF, y son de personas, también de Dios, una mujer que está embarazada, y de pronto no, no está segura, de si lo quiere tener o no, puede ir a vivir, su embarazo, de manera gratuita, en estas casas de adopciones, y tener a su bebé, y tiene, por ley, tres meses, corríjanme si estoy mal, son tres meses, ¿cierto? para tomar la decisión, de si lo entrega o no, o también, estamos trabajando, en alianza, con fundaciones, que dan posibilidades, de empleo, para mujeres embarazadas, entonces yo le diría, a ella, que más que desesperarse, y tomar una decisión, así, sin investigar, pues piense, investigue todas las opciones, y que nos llame, nuestra página de Facebook, 40 días por la vida, Colombia, ahí estamos 24 horas, para escucharlas, y apoyarlas, es decir, Pamela, que lo que nos venden, a nosotros, de la primera opción, es el aborto, no es la primera opción, totalmente, la alcaldía de Bogotá, por lo menos, y lo digo con conocimiento, de causa, se ha encargado, en alianza, con todas las secretarías, promover el aborto, legal, seguro, y hasta gratuito, pero yo no he visto, que haya una promoción, de las mujeres, que no quieren abortar, simplemente, porque no quiero hacerlo, o sea, me parece un procedimiento, agresivo, invasivo, y no quiero hacerlo, me parece que, como Estado, como, también como sociedad, debemos encárarnos, de difundir, las otras alternativas, para que la mujer, tome una decisión, equilibrada, e informada, muy bien, y es trabajo de nosotros, contarle esto, a aquellas que no saben, a través de las redes sociales, y todo eso, nos hace una pregunta, para Jordi, dice, ¿cómo fortalecer la voluntad, cuando veo, que está demasiado viciada, y por más, que quiero lograr, salir de un vicio, no he podido? Buena pregunta, y, hablando de voluntad, hay un libro, del doctor Enrique Rojas, que se llama, La conquista de la voluntad, que se los recomiendo, está muy bueno, pero bien, ¿cómo fortalecer la voluntad? Primero, un plan de vida, un plan de vida apasionante, ok, la virtud por la virtud, no tiene sentido, la abstinencia en sí, no tiene sentido, es una tontería, abstenerse por abstenerse, tiene que estar direccionado, hacia algo, es decir, yo soy casto, porque tengo como fin, ser sacerdote, porque tengo como fin, amar a una mujer, porque necesito ser libre, para poder amar, primera cosa, un plan de vida apasionante, ok, segundo, hacer pequeños actos, que vayan dándote, la capacidad, no solamente de manera negativa, decir que no, a una tentación, sino de reforzar, y de que cada vez, estés más cerca, de ese sueño que te apasiona, por ejemplo, yo siempre digo a los chicos, que se yo, ¿qué te gusta? montar bicicleta, aprender idiomas, que se yo, montar skate, vale, cada vez, que quieras ver pornografía, o cada vez, que quieras recurrir a la masturbación, sal y monte skate, ya verás, cómo, te conviertes en un genio del skate, y resulta que tu, maldición, se convierte en tu bendición, porque gracias a la tentación, ahora eres un genio del skate, entonces, el lado positivo de las cosas, ¿no? Pero, plan de vida, ¿ok? Solamente, dentro de un plan de vida, la pornografía, y el pecado, se muestran como obstáculos, para poder alcanzar la felicidad, si no tienes un plan de vida, empieza a hacerlo, ¿ok? Porque es lo que nos diferencia, a los animales, un plan de vida, ¿ok? Que se vive día a día, pero tenga un plan de vida. Listo. Gracias, Jordi. Para el padre Nelson, le preguntan, aparte de defender la vida, desde la fe, ¿cómo podríamos defender el aborto, cuando hay casos de malformación o autismo, cuando la vida, dependerá 100% de la madre, o la familia? Aparte de defender la vida, desde la fe, ¿cómo podríamos defender el aborto, cuando hay casos de malformación, o autismo? Y cuando la vida, depende 100% de la madre, o de la familia. Es lo que nos dice. Defender el aborto, nunca. Primero que todo, ¿cierto? La vida, primero que todo, no solamente desde la fe, sino desde la misma naturaleza. Ya hay vida humana. Eso significa que es una persona que tiene ese derecho a vivir. Ese es el regalo que se le da a la persona. Yo le digo mucho a las madres, que uno viene a este mundo y no sabe cuánto tiempo va a vivir, ¿cierto? La vida, no solamente es un regalo, sino que es para disfrutarlo durante un tiempo. Ese bebé puede vivir una hora, cinco minutos, como 90 o 100 años. Entonces, primero de todo, defendemos la vida de toda persona. Eso es básico, fundamental. Y ya en estas situaciones difíciles, pues el Papa Francisco nos invita a que acompañemos a estas madres. y es ahí donde está nuestra, digamos así, actividad pro vida. No solamente buscar que se defienda la vida, que las madres gestantes tengan su bebé, que hayan familias numerosas, eso es bonito. Pero es en esas situaciones difíciles donde se nos está invitando nosotros a actuar. Y es ahí donde nos corresponde a nosotros trabajar la solidaridad, de, bueno, beneficiar a esa madre que está siendo valiente para tener a su bebé y nosotros también tenemos que ser valientes entonces para socorrerla en esas necesidades materiales, económicas. Entonces, es acompañar a esa madre para que viva no solamente la maternidad, sino también para que su bebé en condiciones humanas pues pueda también vivir de acuerdo a su realidad. Ese es pues como nuestro compromiso. Padre Nelson, ¿cómo se identifica que el llamado al sacerdocio es el llamado vocacional verdadero y no un simple apego a vivir retiros, congresos y cosas así? Muy bien. La vida, digamos, la vocación exige un discernimiento. En cuestión hacia la vida sacerdotal pues son mínimo diez años de discernimiento. Imagínense, diez años. se supone que en diez años igual que en el noviazgo de tres, cuatro, cinco años tiene que haber ya luces muy claras. Si uno desde el primer momento no siente esa alegría, esa paz, digámosla así, plena, pues no la va a sentir en el décimo año, en el quinto año de noviazgo. ¿Sí? Si no hay un punto inicial que me motive hacia allá, pues entonces estamos forzando las cosas. Eso es fundamental. Y segundo es el discernimiento de esa llamada la que me va a ayudar a aclarar si verdaderamente tengo competencias también para ello. ¿Sí? No podemos ser tercos como decir no, es que es el querer de Dios y Dios proveerá. No, es también mirar si sí hay esa disponibilidad para obedecer a ese llamado. De tal manera que el llamado tiene también unas directrices, tiene unas normas, tiene unas orientaciones que nos van a ayudar a decir sí o no. Por ejemplo, inicialmente, vivir el celibato. Si desde el principio uno no lo tiene claro, no lo va a hacer el día de la ordenación diaconal, sí, me comprometo. No, eso tiene que empezar desde un hogar, una juventud, una vida de seminario, de esta manera que se va afianzando y así toda vocación. Entonces, no es que uno diga sí y ya y Dios proveerá. No, es algo que se va cultivando de acuerdo a que uno va descubriendo que tiene capacidad para responderle al Señor y obvio, es la gracia de Dios la que lo va fortaleciendo, animando para cumplir esa misión. Gracias, Padre. Para Felipe de Prodeín, ¿cómo siendo joven y viviendo en el mundo se es fiel a un grupo de jóvenes y que puede trabajar por la defensa de la vida? Adicional, también preguntan que cómo se puede hacer parte de este movimiento Provida y cómo nos podemos comprometer como ustedes en las diferentes ciudades como siendo jóvenes Provida, cómo se puede pertenecer también a ese grupo. Ok, bueno, mi experiencia, yo me dedico al canto lírico, soy cantante de ópera, entonces mi medio está lagado con el respeto de las personas de orientación sexual diferente de homosexuales. No, y es una cuestión tremenda porque hay puntos en los que uno sabe que en una orquesta todos contra todos, hasta el director y no es un chiste. Y donde uno diga algo, o sea, puede inclusive implicar la terminación de tu vida profesional. No me ha pasado gracias a Dios, sí he perdido un par de amigos por eso, pero ¿cómo se lleva de la mano de Dios y con paciencia? La verdad es que lo que hay es que hay sí como Santa Teresita de Jesús, nada te turbe, nada te espante y rosario y misa porque no hay más que hacer, o sea, es entender, a ver, ¿cómo lo puedo explicar concretamente? A ver, cuando uno pertenece al mundo, ¿cierto? está buscando una satisfacción de cosas, tener una satisfacción constante, pero a ustedes no les pasa que cuando están en una fiesta o salen de la fiesta como que algo, algo no está, algo falta, algo no está llenando, como que, sí, leía yo por ahí el que, para estas personas que esperan toda la semana para llegar al viernes, es como, si no eres feliz el miércoles, no vas a ser feliz el viernes, ni el sábado, ni ningún día, entonces, ¿cómo se hace para ser joven? Pues, no sé, teniendo esta edad y pro vida, pues, estudiando, realmente, lo que también, algo que lo fortalece mucho a uno es estudiar, o sea, investigar, saber cuándo te están mintiendo, ¿sí? Entender, entender que, que, la ética que se maneja a nivel mundial es económica, es decir, o sea, se trabaja de corazón a corazón para salvar a estas personas, pero tenemos que entender la maquinaria económica que mueve la maquinaria política y que, y que mueve la maquinaria psicológica para convencer a estas personas. Me corrigen los argentinos y me equivoco, la doctora Brandolini, que es una de las principales abanderadas de la lucha pro vida en Argentina, es fundamental, es clarísima, yo trato de seguirla mucho y es, y es que es eso, es ver cómo, con otros videos, como por ejemplo Planned Parenthood, te cobra, o sea, te regala el condón o la pastilla fallada, ¿cierto? Te cobra 90 dólares por la consulta psicológica cuando salgas embarazada, te cobra la prueba de embarazo y te cobra 300 más por el aborto. Luego, con el bebé abortado, hacen cremas, ¿sí? O sea, es de ese calibre. Ahora, que dicen que aborto seguro, legal y gratuito, no existe un aborto seguro. Legal, bueno, muchas veces las leyes no determinan lo que es una verdad moral. Y gratuito no es gratuito porque todos pagamos impuestos. Así que cuando el Estado está alegando un aborto gratuito, lo están pagando con tu dinero, con tu IVA, con tu retención, con todo lo que tú pagas, estás pagando los abortos. Por eso es que no se puede luchar solamente desde acá ni desde acá, sino desde acá también. Y por eso hay que ir a las leyes. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Ya? Ah, ¿cómo llegar? Bueno, si quieren llegar a Provedín en Bogotá, estamos en el barrio La Soledad, pueden buscarnos en internet o en nuestros contactos de Facebook, o sea, entren a las páginas de Provedín y ahí pueden llegar. ¿Y cómo ser Provida? Estudien y háblenle a sus amigos, díganle, mire, niña, no aborte, yo le ayudo, camine, buscamos, hablemos con el padre, con el psicólogo. Eso es ser Provida, no es solo tener un nombre, es hacer, como ser cristiano no es solo ir a misa, es ir a misa, es comportarse como un cristiano, es vivir el evangelio, o sea, todo tiene que ser desde la acción, no solamente desde la teoría. Perfecto, muchas gracias. Jordi, ¿qué le dirías a una persona que dice que ve porno para aprender, ponen entre comillas, y no llegar inexpertos a la vida sexual? A ver, me voy a poner al nivel de ingenuidad, vale, has visto porno dos veces, pero si llevas tres años viendo porno no has aprendido es que eres ya, eres idiota, ok, el porno no se ve para aprender, ok, ahora, mucho cuidado, lo que uno aprende en el porno es la parte externa del acto sexual, poses, técnicas, etcétera, etcétera, pero lo que en realidad hace que el acto sexual funcione es que esa mujer vibre por ti, se sienta querida por ti, si van al unísono aquí, en la cama también irán al unísono, cuando hay amor el sexo fluye, solo, pero si vas detrás de técnicas, cuidado, porque la técnica puede que no te funcione, porque el cuerpo de tu mujer no es el cuerpo de esa que está en la televisión, igual esa que está en la tele está fingiendo, así que si quieres aprender, no, no veas porno, vale, aprenderás, primero aprende a amar, ok, aprende a donarte en un noviazo con castidad para que después aprendas a donarte a través del acto sexual a la manera de tu esposa, así tal como a tu esposa le gusta y no como le gusta a la de la tele, no te vas a casar con la de la tele, ¿sabes? te vas a casar con tu esposa o con tu esposo, así que para aprender, para aprender a fastidarte la vida, ¿será? para nada más, así que no, no le veo yo el sentido, personalmente. Gracias, para Yelaine, nos dicen, soy enfermera y en mi labor me ha tocado presenciar abortos voluntarios, ¿debo seguir indicaciones de los médicos? ¿qué puedo hacer en estos casos para defender la vida? Sí, en nuestro país nos ha pasado de acompañar casos como estos, nosotros lo que proponemos a los profesionales de la salud es que hagan uso de la objeción de conciencia, esto es algo que está previsto por la constitución, seguramente que acá en Colombia también, la objeción de conciencia no es solamente para médicos, eso es muy importante resaltarlo porque muchas veces es como que se cree que es solamente para el médico que hace el aborto y no es solamente así y solamente para ellos, también abarca a los enfermeros, a las personas que van a limpiar porque imagínense que por ahí hay gente que está encargada de la limpieza y tiene que limpiar los restos del bebito que se abortó, entonces para ellos la objeción de conciencia es para todo el proceso del aborto, incluso cuando la mamá llega y hay que atenderla, el que está en la recepción también puede decir yo hago objeción de conciencia, no quiero estar vinculado a esto, es importante que nos formemos como decía recién, la formación es muy importante porque al poder conocer que tienen esta opción pueden quedarse desvinculados de estos procesos, pero bueno, les recomiendo también mucha oración porque pasar por este proceso es muy complicado para la persona que no quiere no quiere participar y realmente es un trauma, de hecho en Estados Unidos hay un grupo que vendría a funcionar como alcohólicos anónimos que es gente que ha pasado por experiencias de realizar abortos o enfermeros que han colaborado y son personas que sufren mucho porque pasar por esa situación es muy complicada de superar, después de haber visto algo tan terrible piensen que el aborto es un holocausto silencioso que se vive mucha gente está muy cercana al dolor y al sufrimiento de poder ver los cuerpecitos de estos bebitos y es algo muy complejo y muy difícil de superar entonces bueno, yo les recomiendo que hagan uso de la objeción de conciencia. perfecto Angelín muchas gracias para ir terminando tenemos dos preguntas una para Paola de 40 días por la vida y otra para Pamela por eso digo Pamela dice ¿el síndrome post-aborto puede durar toda la vida? pues no porque cuando la mujer se encuentra con Dios hay una sanación profunda nuestra invitación es a que si ustedes han tenido abortos o de pronto conocen a alguien que ha tenido abortos lo inviten a esa persona primero a entender que tiene que acudir al proceso sacramental o al sacramento de la confesión por un lado pero que no solamente es confesarse sino también hay que reparar y la reparación significa reparar el daño que está causado como enmendar el daño para eso hay muchas formas de enmendarlo obviamente yo propongo que a través de nuestras vigilias de 40 días por la vida que son vigilias de oración y de acción pues la mujer puede prevenir que otros bebés sean abortados puede transformar su testimonio luego de que ya ha sanado en un testimonio de prevención a otras mujeres que que de pronto están en riesgo de abortar y también hay unos procesos de sanación posaborto que son retiros espirituales en donde la mujer lo que puede hacer es entender que el bebé abortado pues está en el cielo por misericordia de Dios y que lo que hay que hacer es reconocerlo pero también entender que Dios tiene infinita misericordia de esa vida gracias Pamela por último para el padre Nelson le preguntan según su experiencia de vida cuál consideraría que debería ser la actitud de las personas cercanas a quienes a quienes manifestaron tener vocación religiosa pero que después deciden alejarse de ella la actitud de una persona que conoció de alguien que manifestó esa vocación pero que después dice no ya no la tengo pues la actitud es de admiración primero que todo significa ser sincero consigo mismo por ello Dios llama y uno responde si no hay esas competencias si no se es capaz humanamente responder a las a la misión que el Señor llama pues lo mejor es responder con sinceridad y lo mismo lo agradece tanto el Señor como la comunidad cuál es nuestra orientación con aquellas personas invitarlas a que pues se han pasado por un proceso de discernimiento vocacional hacia el sacerdocio pues creemos que van a ser excelentes ciudadanos que pueden servir en la parte pública que van a ser excelentes padres de familia excelentes personas humanas eso hace que también pues estas personas que se han formado y capacitado pues puedan servir en instituciones también diosesanas como es una universidad como es un colegio como también en instituciones eclesiales de esta manera que nunca es desechar una ocasión al contrario es ubicarla y ahí vienen las palabras del Papa Francisco donde integramos a tantas personas que quieren servir en la iglesia entonces es darle el puesto que los laicos que todos nos merecemos y cada uno tiene su puesto en la iglesia perfecto padre muchísimas gracias bueno agradecemos a todos los panelistas todos los que estuvieron acá un aplauso para ellos y llamamos entonces no sé si Raúl está por ahí para que nos tomemos la foto con los pañuelos en este instante entonces Raúl que venga y nos coordine aquí que como es que la no me dejan decidir yo quiero vivir no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan Gracias.